A ver, tuercas, ¿qué hiciste? Encontré unas cuentas falsas. ¿Fuiste tú? Pues sí, carnal, la neta fui yo. ¿Y qué? La neta, sí fui yo. Tuercas, eso no se hace. Le quitas credibilidad a mi canal y a los de mis amigos. Ah, pues discúlpame, carnal. Le quitara como credibilidad y todas esas buenas cosas a tus canales, ¿no? Al pinche Bilis, al pinche Chuletonsky y a ti, carnal, la neta, lo lamento. O sea, de todo corazón, compa, lo lamento ese. Porque no pensé que fuera a provocar todas esas malas cosas. Pues mira, te voy a platicar cómo fue. Haz de cuenta que yo estaba allá afuera y pues me metí para adentro. Y entonces eso fue lo que pasó. Ahí te va. Si ya fue, ya no es este pendejo. A ver. No más, se me dejó esta madre prendida. A ver. Vamos a ver. Vamos a encontrar unos secretitos de aquí del gaming. Vamos a ver qué hace. Ah, ya me dejó abierto su canal. Dice, ¿te desea el sorteo de tarjetas del Google Play? A ver, vamos a darle aquí. Aquí. A ver. ¿Qué pasa? A ver qué dice. Dice, para participar en el siguiente sorteo necesitas suscribirse al canal de PUBG Bilis Boy. El link que está más abajo al Chuletonsky y al GAM Inglés. Ah, sí, está bien, pendejo. Y comentar en el último video de cualquiera de los dos canales mencionados que quieren participar. Va, y aquí están los canales. Va, está chido. A ver si vamos a hacerle trampa. Hombre, hacerle trampa. A ver, aquí para que no se dé cuenta, vamos a darle, este, en el Google y vamos a hacerle una cuenta y le vamos a darle en crear a cuentas y vamos a ponerle tuercas. El más, acá, ¿no? O sea, el más chido. El mejor, ¿no? Algo así. Tuercas, el más acá. Sí, no, si se van a dar cuenta. A lo mejor vamos a ponerle el, el, el PUBG, el PUBG T, así, como tuercas, ¿no? Y así, hacemos ese. Va, cámaras. Vamos a hacerle, ahora le hacemos acá otro, le ponemos, este, el profesional, el profesional, y así, le hacemos otra. Y le damos en, este, este le vamos a poner, Danielito. YouTube, así, YouTube, así. Ah, no se la va a creer, jajajaja. Ah, jajaja. No, si se la cree, si se la cree, si se la cree, va. Y así vamos a hacer infinitos, infinitos, infinitos. Vamos a hacer otro acá, y otro acá. Y otro acá. Y otro acá. Y otro. Una disculpa, ¿no? Y otro. Eso no se hace, eso no se hace. Chavos, eso no se hace. Eso es, ese. Eso es plagio. ¿Cómo se llama? Eso es ser deshonesto, chavos. Pero, la neta, el pinche, el pinche, yo, yo veo como estos cabrones trabajan chido en sus canales. Y no se vale que les hagan esas mamadas, carnal. O sea, este, una cosa es que seamos chidos, porque yo también he estado ahí inmiscuido, ¿no? En este pedo. Y, pues, la neta, no se vale que, pues, les hagan esas fregaderas de hacer cuentas falsas y la mamada, ¿no? O sea, agarren el pedo, yo soy el tuerca, si los quiero ver triunfar, chavos, ya saben. Yo les he dicho, siempre, siempre les he dicho, en todos los pinches vídeos donde transmito. Estudien, chavos, échale ganas, sean honestos. No hagan mamadas. La neta, compás. Oje. Van a ir por la vida siendo deshonestos, se los va a cargar la chiñita. Por no decirles una palabra más fuerte. No hay que ser así, compás. Hay que ser honestos. Ahora, este, les voy a decir, les voy a decir, pinche Beto, haz algo así al respecto, carnal. A ver, este, no sé, pídeles una cuenta, pídeles unas pinches pruebas, diles. A ver, compás, mándame tu pinche foto de perfil que eres tú, compás. O mándame, este, ¿cuánto, este, cuánto tiene de vida tu canal del YouTube ese? Pa ver si no lo hiciste recientemente, ¿no? Pues, 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 va. Eso ha sido todo de mi parte, compás. Yo soy el pinche Tuercas y los guirro ver triunfar valedores. No la caguen, camaradas. Bueno, pues, como ya podrán haber visto, este, tuvimos un incidente con el Tuercas. Desafortunadamente hizo unas cuentas falsas y, este, por ahí metió, pues, esas cuentas como si fueran participantes reales, ¿no? Personas reales entrando en el sorteo y, este, pues, lo caché. Entré a mi habitación, aquí donde hago todas las grabaciones de Game Inglés y, pues, lo caché. Entonces, eso, lo que vieron hace rato fue lo que pasó. Pero ya hablando en serio, no es cierto lo del Tuercas. Fue una recreación de lo que pudo haber pasado, realmente, con el sorteo. Porque sí descubrimos algunos bots y lo dije en directo. Sí descubrimos algunas cuentas falsas. Este, entonces, vamos a tratar de solucionar esto para que las dinámicas sigan funcionando. No se van a aceptar cuentas falsas o cuentas sin mucho contenido en sus canales de YouTube. O en sus cuentas de Facebook que ustedes nos proporcionen a la hora de darles los premios. ¿Vale? Entonces, el primer requisito indispensable para que puedan ser acreedores al premio va a ser que su canal de YouTube tenga por lo menos una semana de antigüedad mayor al primer sorteo. ¿Ok? O sea, que si el primer sorteo fue, este, en cierta fecha, tendría que ser siete días antes, una semana antes, por lo menos, debida su cuenta de YouTube. ¿Vale? Este, vamos a hacer un ejemplo. Si, si el día 10 de julio, este, fue el primer sorteo, la verdad no recuerdo cuándo fue el primero, pero si el día primero, el día 10 de julio, perdón, fue el primer sorteo, entonces su cuenta tendría que ser, su cuenta de YouTube por lo menos tendría que tener del día 3 de julio hacia atrás. ¿Vale? De vida, de antigüedad. Y eso es muy fácil obtenerlo en su perfil de YouTube desde su móvil. Se van a su canal y se van a, en la pestaña de acerca de, y ahí, este, le dan una captura de pantalla y nos la envían. De esa forma, podemos saber que su canal fue creado antes de los sorteos, para que no puedan hacer trampa otra vez. Porque, por ahí, hubo un incidente desafortunado y la persona que participó, que estuvo participando o que hizo trampa, ya habló, ya se habló con él. Entonces, este, confesó y, este, ya no volvamos a dejar participar en los sorteos porque le quitó oportunidad a cualquier otra persona, ¿no? Entonces, lo que vieron con el Tuercas es una recreación de lo que pudo haber sucedido. Este, y de lo que, quizá algunos más estén haciendo, por favor no lo hagan. Vamos a, ya tenemos, ya solicitamos ayuda de un amigo para que él revise bien la autenticidad de las cuentas. Él, él conoce más de informática que nosotros, entonces, él los va a apoyar con esta situación para que sea una cuenta verdadera y activa la que se gane los premios, ¿vale? Así que, pues, nada más que desearles mucha suerte. El sorteo no va a ser el día de hoy. El sorteo va a ser el día de mañana, domingo, para que estén al pendiente, porque ahorita tenemos una pachanguita por ahí, una fiesta, entonces no vamos a poder hacer el sorteo. Lo vamos a hacer mañana, ¿vale? Entonces, cuídense mucho y no hagan trampa, chicos. Por favor, hagan que esto siga funcionando, como hasta ahorita. Bueno, pues mucha suerte para mañana y nos vemos hasta la próxima. Ah, suscríbanse, ¿vale? Recuerden, los requisitos se los dejo abajo para que se suscriban a los tres canales y comenten. Entonces, todo detiene en el día de hoy y todo el día de mañana para que puedan participar. No hagan cuentas falsas, nos vamos a dar cuenta. Si nos dimos cuenta en esta vez, nos vamos a dar cuenta de las demás, ¿vale? Pues mucha suerte. Adiós.